Sí, nos encontramos en una situación que desde hace un año, ahora mismo, se está intentando justificar la encarcelación del Gobierno legítimo de Cataluña, de los líderes sociales, el exilio, la prisión de la presidenta Forcadell, pasado en una historia de que en Cataluña hay violencia y que esto justifica las presiones provisionales y que esto justifica las acusaciones de rebelión de los miembros del Gobierno, de los líderes sociales de Cataluña. Todo el mundo que vive en Barcelona sabe que esto no es cierto. Sí que es cierto que en las últimas semanas hemos tenido situaciones puntuales que no representan el independentismo, que no representan las personas que están en contra del independentismo, que son casos aislados y que sí que pedimos a todo el mundo el máximo esfuerzo para seguir manteniendo la actitud pacífica, cívica, democrática, reivindicativa algunas veces, pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a las libertades de todo el mundo, de la sociedad catalana. Pedimos que nadie intente hacer un uso partidista porque sería una actitud irresponsable. En el caso de la situación que hubo en la parte de la Ciutadella, que hubo una agresión entre dos ciudadanos, es evidente que el Gobierno de la Generalitat condena esta acción como cualquiera que haya una agresión entre dos ciudadanos de Cataluña. Sabemos que de momento no ha habido denuncia, que antes lo preguntaba un compañero tuyo y nada más.